La banda se pone en transición dramática y en atención más tarde. Las informaciones no cesan a pesar de que estemos en tiempos pascueros, banda. Y al parecer, mucha gente no entiende que esto es tiempo para celebrar. Y parece que celebran haciendo la vida imposible al otro. En la frontera de Elías Piña, específicamente en el Carrizal, un furgón atravesado en el medio del puente. En la misma puerta, supuestamente propiedad de empresarios haitianos que querían bloquear el paso hacia esa demarcación, oigan bien, de Haití para Elías Piña, banda, en el lado de Carrizal. Los amigos del Cefrón se vieron precisados a utilizar balas mecánicas para mover este aparato o este equipo pesado de transporte porque estaba tratando de impedir, estaba en el medio de que se continúen las labores comerciales en esa zona del país. Lamentablemente, todo parece indicar que ellos quieren seguir con este sobresalto aún en medio de las festividades navideñas. Creo y estoy totalmente convencido de que las autoridades dominicanas están haciendo lo posible para que este tipo de situaciones no se presenten y podamos vivir una festividad de Nochebuena y Fin de Año con la mayor tranquilidad, con la mayor tranquilidad posible. Transición y en breve estaremos degustando un puerquito asado. Míralo aquí. Transición dramática para degustar el puerquito asado. En breve estaremos degustando un puerquito asado, disfrutando de la música de Urbanda, así como también un invitado internacional muy especial. El show sigue saliendo para todos.